Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. El cuarto juzgado de la instrucción de la ciudad de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanki, ha acusado de seducción y violación a menores. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones. El juez, la juez rechazó la petición que había hecho el Ministerio Público y que había anunciado en días anteriores de que iba a solicitar la complejidad del caso y efectivamente tal y como habíamos dicho anteriormente, la juez rechazó esa petición porque no cumplía los requisitos que establecía la norma. Por eso el caso no fue declarado complejo y por tanto no se impuso la 18 meses de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público. Se impuso tres meses de prisión preventiva. Mira, la decisión es correcta porque le dictó prisión preventiva, que básicamente eso era lo que se estaba solicitando, prisión preventiva, y la jueza acogió la prisión preventiva y determinó que había peligro de fuga, determinó que los hechos eran graves. La jueza vio con buenos ojos que las víctimas se presentaran en la audiencia, las víctimas se presentaron, declararon ante la jueza y ya se ha quitado de la visión de que era un rumor público. Precisamente sobre el caso Kanki, un grupo de los familiares y amigos de Kevin Núñez se presentaron frente al Palacio de Justicia en la ciudad de Santiago para pedir su puesta en libertad. Aquí estamos esperando el juicio, la inocencia de Kanki, que tenemos los niños con sus padres que están apoyando a Kanki. Con Dios por delante todo se va a poner en su lugar, va a aclarar todo. La inocencia de Kanki, Kanki vive, Kanki vive. Un amigo es aquel que te hace feliz, aquel que te enseña a ver. Dos de tres jóvenes resultaron heridos de bala en medio de una persecución en la tarde del pasado jueves, luego de que ejecutaran un robo en una residencia en el municipio de Villarriba. Los detenidos fueron identificados como Fran de Martínez, Nelson Rosario y Félix Manuel Matos, residentes en El Armirante del Santo Domingo Este, según la policía. Los apresados fueron perseguidos por militares y civiles, luego que supuestamente penetraran a una residencia en la urbanización Abreu de Villarriba y salieran rumbo a la autopista del nordeste en una jipeta Honda CRB 2008 color gris. De acuerdo con el informe de la policía, estos se trajeron televisores, aros de vehículo, computadora, ropa, entre otros objetos. En el plano nacional, el gobierno dominicano anunció que enviará al Congreso Nacional una modificación al texto del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en la que se excluye la mención del Fondo de Protección Laboral, un puesto que no variaría esencialmente la ley. La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien hizo la aclaración por las declaraciones infundadas por parte de algunos líderes del sector sindical de que el gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del proyecto de ley de disolución del IDSS. El gobierno aclara que la ley de disolución del IDSS tiene un único objetivo, evitar que la quiebra de la administración central y de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben destinarse al bienestar de la población dominicana. Buena parte de la insostenibilidad financiera del IDSS ha estado causada por su esquema organizativo obsoleto. En el plano internacional, Washington quiere juzgar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, considerado como una amenaza para la seguridad nacional, por la publicación de una gran cantidad de documentos comprometedores para los militares, los diplomáticos y los demócratas estadounidenses. La justicia estadounidense actúa sin embargo con cautela para evitar ser bloqueada por la primera enmienda de su constitución vinculada a la libertad de prensa. El australiano de 47 años se habría refugiado en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, dos años después de que Wikileaks publicara 250 cables diplomáticos y unos 500 mil documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Finalizamos en la sección de farándula donde el cantante Carlos Silver, que realizó por segunda ocasión un intento de romper el récord Guinness como la persona que más tiempo permanece cantando, canceló la caravana que tenía prevista realizar este sábado por algunos sectores del Gran Santo Domingo. Mediante sus redes sociales, el artista hizo el anuncio en el que expresó no habrá caravana este sábado. La nota también agrega que Carlos Silver decidió suspender la marcha para enfocarse en la preparación de los conciertos de agradecimiento que le va a dedicar a su pueblo por el apoyo recibido hace unas semanas, donde duró 106 horas cantando. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Trenor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Trenor para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.